¡Levanta la vela! ¡Levanta la vela! Bueno, ya tarde entrada en el centro del Bolsón, se está llevando adelante la marcha de Antorchas, pidiendo democracia en el gremio UPCN. Marijara, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Fabián, ¿cómo estás? Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata esta marcha y cómo va funcionando. Bueno, esta marcha la estamos haciendo simultáneamente en toda la provincia, en repudio a lo que hemos sufrido el 29 de mayo, todos los afiliados de la UPCN, donde este señor Escalési nos ha arrebatado el triunfo de las elecciones, diciéndonos que nos ha impugnado varias mesas y además que en los lugares que realmente hemos salido triunfadores, nos ha negado la victoria. ¿Cómo se sienten con estas, al menos más de media, de una docena, perdón, de irregularidades que están denunciando en toda la provincia? Sí, todos los días, la verdad que es vergonzoso lo que nos ha pasado en nuestro gremio y creo que esto merece un repudio a nivel provincial y a nivel país, porque no nos olvidemos que también ha sido cómplice el secretario general a nivel nacional. ¿Entienden que a nivel nacional interfirieron en las elecciones? Seguro que sí, seguro que sí, porque le han bajado expresamente a darle el apoyo a Escalési, cuando todo el mundo sabe que la elección la ganó la lista violeta y donde se nos ha negado a participar en el recuento de votos, donde las urnas han llegado con muchísimo tiempo de atraso a Viedma, donde, bueno, hoy también se han conocido una serie de irregularidades que se van descubriendo todos los días. ¿Sienten que se lastima la democracia con este tipo de acciones? Totalmente, totalmente. La democracia hoy ha sufrido una herida terrible que es lamentable porque nos ha costado muchísimo conseguir la democracia después de tantos años de dictadura y que hoy en nuestro gremio tengamos un dictador es terrible lo que nos pasa. Jara, gracias.